En la Academia abarca el rubio de audiovisuales, uso prácticos y te enseño a morir a mí. ¡Cursos prácticos! Mi nombre es Jordián Sánchez, tengo 20 años, vengo de la provincia del Oro y me enteré de la Academia por Facebook. La verdad siempre me ha gustado todo lo relacionado con el mundo de la producción audiovisual, es algo que desde pequeño creo que me ha llamado la atención y siempre estoy tratando de aprender algo nuevo de este tema. En la Academia por el momento he aprendido distintos cursos como Premiere y Photoshop y espero seguir avanzando en cursos como After Effects y Animación 3D. Invito a todas las personas, al público en general, a inscribirse en la Academia Abarca Rubio si desean aprender conocimientos sobre la producción audiovisual. Academia Abarca Rubio, de que se aprende, se aprende.